¡Eso debe de doler! ¡El enemigo nos está mirando! ¡Los tenemos! ¡Dengancio crítico! ¡Blindado enemigo destruido! ¡Hemos atravesado el blindaje! ¡Eso debe de doler! ¡Han destruido uno de los nuestros! ¡Nos lo hemos cargado! ¡Disparo listo! ¡Suscríbete al final! ¡Los tenemos! ¡Hemos atravesado el blindaje! ¡Han destruido un conjunto! ¡Listo! ¡Necesitamos otro objetivo! ¡No hemos atravesado el blindaje! ¡Cargado y listo! ¡El enemigo nos tiene en su visor! ¡Penetración! ¡El enemigo nos está mirando! ¡Cargado! ¡Otro impacto igual y será en historia! ¡Vehiculo aliado derribado! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Listo! ¡Enemigo destruido! ¡Buen trabajo! ¡Buen tiro! ¡Cueso! ¡Cueso! Gracias por ver el video.